Bani, municipio cabecera de la provincia Peravia, 65 kilómetros al sur de Santo Domingo, es conocida como una ciudad de mujeres y hombres trabajadores, cuna de jóvenes emprendedores. Una de las luchas que durante años libran varios sectores sociales de esta demarcación es la construcción de una estructura formal para alojar el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por la creciente demanda estudiantil. Yo había terminado el bachillerato, hacía cuatro años, no había podido ingresar a la UAS porque por motivos económicos no podía trasladarme para allá. En el año 1999 un grupo de hombres y mujeres de Bani preocupados por la cantidad de bachilleres que salían de nuestros liceos y colegios y no podían ir a una universidad privada, tampoco podrían ir a Santo Domingo a la sede de la UAS por problemas de transporte. Decidieron iniciar los trabajos para conseguir una extensión de la UAS para Bani. Era una preocupación de todas las personas que amamos a Bani que tantos jóvenes de abulaban por la calle porque los papás no tenían dinero para pagarle el transporte, básicamente. Comunitarios, maestros y dirigentes estudiantiles han aunado sus esfuerzos para contribuir a que los bachilleres tengan mayor acceso a la educación superior. En el año 2008 el Consejo Universitario, bajo la rectoría del rector magnífico Roberto Reina, secciona en Bani y aprueba no una extensión, sino un centro regional para Bani. En ese año 2008, luego de aprobarse el centro, se constituye el patronato y a partir de ahí se comienzan las gestiones para la asignación de recursos económicos. Wilson Peña, presidente del patronato de apoyo al centro UAS Bani, explica que desde 2008, con una matrícula de más de 2.000 estudiantes, operan en locales prestados y alquilados. Para esa época se utilizaban las aulas del Liceo Francisco Gregorio Vigini en las noches y los sábados y tres aulas de la Escuela Aquiles, de la Escuela Canadá. En la Escuela Aquiles Cabral Vigini, en una zona que no estaba siendo usada por la Escuela Básica, se construyeron los laboratorios de ciencias básicas y el laboratorio de enfermería. Miembros de la entidad explican que hasta la fecha el centro universitario se ha mantenido impartiendo docencia, incluyendo a los pachilleres provenientes de las provincias Peravia, San José de Ocoa y Azua, en esas condiciones de dispersión y llenos de carencias. Como es el caso del edificio Julieta, donde tenemos dos pisos alquilados ahí, improvisando estructuras de oficinas, improvisándolas para aulas. Aquí donde estamos, en el edificio Carlos Red Junior, también tenemos unas cuantas aulas alquiladas. El Liceo Francisco Gregorio Vigini se utiliza los sábados. Para ello eso es un costo adicional, porque tienen que coger motor para subir de una casa a la otra. Debido a las precariedades en que se ven obligados a tomar docencia, muchos jóvenes terminan desertando, alejándose del sueño de convertirse en futuros profesionales. Se comenzaban algunas carreras, pero había que continuar fuera y por causa de eso tuvieron que irse. Y eso ha dañado directamente, nos ha impedido el crecimiento. Por ello, sus voces no cesan, en reclamo de la urgente construcción del Centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Banning. Esa es la gran limitante que tenemos hoy en día, la falta de aulas para albergar más estudiantes de las provincias. El recinto banilejo se puede decir que no tiene muchas oportunidades, no tiene la oportunidad que el estudiante necesita, porque la matrícula de estudiantes ha aumentado cada día más. Porque de lo contrario, entonces, no vamos a ver en una situación que vamos a tener que lamentablemente, por motivos económicos, dejar de estudiar y ponernos a trabajar, a hacer algo para sobrevivir. Contribuyendo a esta causa social, el Ayuntamiento Municipal hizo el aporte de un terreno donde se construiría la academia. Nuestro alcalde del municipio de Baní, Nelson Camilo Landestoy, Donó 31.000 metros al, cuando era rector Franklin García, le donó 31.000 metros en la zona llamada Guazuma, para que se construya el centro Guazuma. Ante el paso del tiempo y sin ver resultados, los directivos explican que debieron aportar otro granito de arena a la edificación. Los terrenos estaban abiertos, estaban siendo invadidos, y entonces, para evitar eso, le dimos inicio a la construcción de la verja perimetral. Nosotros presentamos un proyecto de resolución en el año 2014. Presentamos un proyecto de resolución para que en el presupuesto del año 2015 fuera considerada una partida en el presupuesto nacional para la construcción del centro Guavari. Aseguran que han hecho múltiples gestiones en miras de que su anhelada petición sea escuchada sin ser atendidos. Aquí hay un patronato y hay un grupo de hombres y mujeres, y hay también la voluntad de una población de que solicita que el gobierno central tenga una voluntad política para atencionar este agravante que hay aquí. Recientemente el presidente vino a inaugurar la escuela Eugenio María de Hostos, a poquitos metros de donde están los terrenos, y ahí le entregamos por tres vías diferentes, tres comunicaciones, a ver, pero todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta. En sus intentos por recaudar fondos, el pasado 11 de diciembre acudieron a la realización de un teleradio maratón con el fin de darle inicio a la construcción de por lo menos un edificio para aulas. Pero no conseguimos la gente de dinero que necesitamos, y que también quizás poca disposición de los que pueden hacerlo. Lo ideal sería que el gobierno central le diera inicio a la ciudad universitaria, tal y como está diseñada. Cuatro edificios de aulas, que serán 72 aulas, edificios administrativos, una biblioteca, un comedor económico, edificio para los laboratorios, un campo deportivo. Los comunitarios, maestros y dirigentes estudiantiles aseguran que no desmayarán en su lucha hasta que se ha construido el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Baní, donde actualmente apenas son impartidas 10 carreras sin las condiciones adecuadas. Ojalá que las autoridades no hagan casomiso y dejen desamparado el futuro profesional de estos jóvenes provenientes de diferentes provincias sureñas, en medio de un escenario de huelgas que no tienen por objetivo tomar en cuenta a centros como estos, sino abultar el elevado presupuesto en una universidad en la que parece que solo valen los derechos de los maestros.